Bienvenidos una vez más, mi nombre es Karla Calderón y si estás mirando este video es porque te preguntas ¿Por qué me uní a Monade y por qué tengo miedo? ¡Comencemos! Últimamente he estado teniendo muchos problemas con el cuero cabelludo de mi cabello porque me ha estado saliendo como que caspa y después como unas costras que me han salido en la cabeza y he tratado muchos productos, productos que me han recomendado las estilistas para el cabello y no me han funcionado, he tratado de todo y muchos de ustedes ya saben que soy una distribuidora para Stenegens también he tratado el shampoo de Stenegens, es más, estos son los resultados de mi cabello usando el shampoo de Stenegens ahora me ayudó en algo pero no he visto una gran diferencia como pensaba que lo iba a ver siento que mi cabello, ahorita este es el segundo día sin lavar mi cabello me lo lavé en julio 4 y ahorita es julio 6 entonces siento que está como que aquí medio aceitoso mi cabello, el cuero cabelludo un poquito y también veo ya que tengo caspa el primer día que me lo lavo pues obviamente se ve muy bien pero ya después como que no y si pueden ver mi cabello es medio, oh, no me lo he planchado no es este ni liso ni tampoco es este ondeado, entonces está como que es una mezcla entre los dos así que este es la razón por la cual decidí unirme a MONAT ahora este MONAT es una compañía que venden puros shampoos la razón que decidí unirme es porque he mirado a una amiga mía que ha estado poniendo y poniendo videos y mensajes sobre los beneficios de MONAT así que lo que hice es que pues me metí en internet y busqué más información sobre la compañía los beneficios de usar MONAT y de unirse a MONAT y dije pues hey si yo tengo los mismos resultados que estas otras personas pues por qué no y así me beneficio también yo ¿verdad? te dan tres acciones entonces pues obviamente las acciones son buenas al tener con cualquier compañía ¿verdad? así que dije pues hey por qué no aprovecho ahorita y cuando me llegaron mis productos los cuales me llegaron en julio 4 me llegaron estas dos cajas con una bolsita que tiene un montón de muestras y pues yo feliz fui a mostrárselo a mi hermana ella agarró y buscó creo lo que es en contra de la compañía y me mostró este video de aquí y esta es la razón que estoy algo asustada de usar estos productos obviamente mi hermana me dijo mejor retórnalo para que lo tratas pero yo soy una de las personas que no juzgo algo sin tratarlo primero y esto es algo que le he dicho a uno de mis amigos el cual más es seguro está mirando este video porque él me dijo sobre la película Aladino porque sale Will Smith me dijo de que no que no lo había visto y que no le gustaba porque él salía en esa película y yo me quedé pero ¿cómo puedes hablar por algo si no lo has ni tratado? no has ni siquiera mirado la película ¿no? así que voy a quedarme con eso así que voy a tratar de usar estos productos y pues ver si es que hay alguna diferencia si ayuda mi cabello y pues ustedes van a acompañarme y durante toda esta aventura que voy a hacer con mi cabello como pueden ver así se ve ahorita o sea no mi cabello está hermoso bueno no tanto por lo que tengo ese problema aquí algo que sí me ayudó y vi una diferencia fue cuando me lo pinté mis celos rayitos sentí que mi cuero cabelludo ya no tenía tanto caspa como antes entonces eso es lo que ahorita estoy tratando de evitar llegar a ese punto como estaba antes entonces pues dije ¿por qué no tratar esta compañía? ahora yo nunca he usado más que el shampoo y el recondicionador y recondicionador, acondicionador entonces pues aquí cuando me llegaron esas cosas pues me dieron todo esto entonces me quedé sorprendida porque pues yo del shampoo al acondicionador nunca he usado más entonces cuando me llegaron estos otros cuatro productos más me quedé súpermente como que ¡wow! que es todo esto lo que estaba haciendo es de que anoche estuve investigando más sobre los productos y este es un split end mender así que este va a ayudar a las puntas de mi cabello sobre todo yo que me lo plancho esta vez no me lo he planchado como pueden ver está todo después está este blowout cream el blowout cream creo que es para proteger el cabello de pues cuando te lo estás secando y para cuando te lo estás planchando así que yo jamás he usado así que nunca he usado ningún protector para mi cabello así que siempre me lo he planchado ya ahora tampoco sabía que tenía que usar un shampoo que es seco dry shampoo y esto es lo que hace que tu cabello no se vea sucio tampoco he usado esto en mi vida así que esto es algo que pues suena interesante así que pues pienso que cuando ya lo use estos productos pues esto me lo puedo poner como en mi segundo día que no me lavo el cabello pues vamos a ver y este es el que sí me llamó la atención es un aceite que te ayuda a balancear el pH de tu cuero cabelludo así que este es el que yo pienso que me va a ayudar la razón que estoy haciendo este video es para que ustedes vean cómo se ve mi cabello ahorita antes de usar MONADE y esperemos que no me pase lo que mostré en ese video el cual el video lo estoy dejando en el link estoy dejando en la descripción de este video para que lo puedan ver y el por qué me asusté voy a ver si es que me funciona o no he visto muchas personas que han tenido muy buenos resultados así que espero ser una de esas personas y si no pues me van a ver aquí hoy va a ser el primer día que voy a usar este producto no se olviden por favor de darle like a este video de suscribirse a mi canal para que me acompañen en esta aventura con mi cabello esperemos y pues tenga buenos resultados no quiero perder cabello pero si es que me pasa eso pues igual lo voy a poner aquí para que ustedes vean lo que me está pasando y deséame suerte espero y me vaya bien así que este no se olviden de por favor darle like a este video y de suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video chau